¡Quieto! ¡Nadie se mueve! ¡A la frontera de Somalia! ¡Ya! 21 rehenes, todos niños. Si paras, te mato. ¿Entendido? Los retienen varios terroristas entre Francia y Somalia. Pierre, soy André. Reúne a Lorca con Per y Larren. Debéis demostrar qué tiene de especial vuestra unidad especial. No hay nada que negociar. Los niños me importan también. En concreto los de mi país. Y que puedan ser libres algún día. ¿Y si Somalia actúa? Será una masacre con los críos en medio. Así que usted es el vaquero de la CIA. En el jeep a las dos. ¿Y qué son, GRU, KGB? Creo que el KGB. ¡Vamos, deprisa! ¡Niños! ¡Cerrad los ojos! ¡Baja la pistola! ¡No des un paso más! ¡Vamos! ¡Dispara ya! Este no es sitio para mostrar buena fe, profesora. Mi unidad se creó para esto. Intervenir sin que haya muertos. Al menos no de los nuestros. ¿Y cuál es su plan? Un disparo simultáneo. Uno. Listo. Cinco fusiles sincronizados. Dos. Listo. Una única detonación. Tres. Listo. Cuando todos caen a la vez. Cuatro. Listo. Nadie puede contraatacar. Cinco. Listo. Bien. O claudicamos ahora y nos vamos a casa. O salvamos a esos niños. Lo decidirán ustedes, yo no. Lo decidirán ustedes, yo no.